Como les dije, hoy será, estará sucediendo la plaza Vivo que childa estenco tu vida imposibles Y si yo no la estoy, llora del elduino Vamos allá, vamos allá Vivo a todos estas horas del programa Vivo que childa estén eleningo para posteriorizar Vivo que childa estén con el gobierno más ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar?